Dentro de la amplia gama de delitos que vemos como unidad especializada, se ha visto un pequeño incremento en algunas denuncias de fraude informático, asimismo también de acceso ilícito y algunos casos de indignidad. Más que todo es por el uso de los cobros de los bonos que están habiendo. Muchas personas se dejan sorprender y en algunos casos se dejan estafar. Hay modalidades de estafa como fraude informático, pero más o menos tienen similar contexto. Pero en sí hemos tenido pocas denuncias. Lo que sí observamos es que nosotros realizamos un patrullaje en forma diaria. Entonces estamos ahí detrás de todas esas páginas falsas que están jugando en internet para poder denunciarlas y reportarlas. Alrededor de cuatro a cinco páginas diarias es lo que reportamos nosotros de diferentes entidades bancarias que identificamos como falsas y las reportamos para que queden canceladas. Para suerte, aquí en la ciudad de Iquipa no hemos notado un mayor incremento. Como les repetía, en los casos de páginas falsas, hacemos un patrullaje e inmediatamente identificamos la página, la reportamos y la cancelamos. Eso evita de alguna forma que los ciudadanos sean sorprendidos. Por otro lado, lo que sí se ha presentado como novedad es el acceso ilícito. Esta modalidad trata de que se están haciendo videoconferencias, ya sea de colegios o en otras instituciones, y de repente ingresa alguien a la conferencia y cuelga un video de pornografía. Eso se nos ha presentado ya dos casos, ya con el uso de plataforma de teleconferencias. Eso sería como incremento. Después, en los delitos contra la indemnidad, a un inicio pensamos que este delito se iba a incrementar, pero la verdad que no se han presentado casos. Después del análisis que hemos realizado, se dice que los jóvenes, en este caso señoritas, que se encuentran en su domicilio, se encuentran acompañados de sus padres y familia, y sus padres y familia están ejerciendo mayor control sobre el uso de las redes sociales, cosa que no sucedía antes de la cuarentena. Los niños o los jóvenes tenían toda la libertad de hacer el uso de los medios tecnológicos y no tenían el control de los padres. Con relación a las teleconferencias, el administrador, el que va a aperturar la conferencia, ya sea el director del colegio, el instituto o quien sea, debe ser la única persona responsable. Como primera recomendación, es identificar plenamente, plenamente a los usuarios. Además, quería adicionar que ya muy pronto con esta nueva modalidad que van a utilizar los restaurantes, autorizada por el gobierno, que es por Delivery, tener mucho cuidado a los ciudadanos, porque va a haber muchas de estas páginas falsas y que van a optar en presentarles diferentes productos de venta de Delivery, sea para comestibles u otro tipo. ¿Y qué va a suceder? Que le van a ir sin pagar usted con tarjeta, usted paga o paga vía interbancaria, y luego de eso, nunca le va a llegar el producto, porque esa página es falsa. Así que tengan bastante cuidado de conocer las páginas falsas.